Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todo esto empezó. El placer, entonces... O sea, no es cierto que todo lo que da placer hace daño. No, esa creencia está horrible, ¿no? Que si te gusta, seguro te hace daño o te engorda. O mata o engorda, ¿no? O mata o engorda, sí. No, esto surgió de un médico por ahí de los 70s, 80s en Estados Unidos, se llama Robert Einstein, y escribió un libro que se llama Placeres Sanos. Lo que hizo fue estudiar 50 mil personas. ¿Cuánto? El grupo de estudio fueron 50 mil personas. ¿Y qué hizo? Su pregunta fue, más que estudiar enfermedades, ¿por qué no estudiamos la salud? Una idea extremadamente sencilla, y a nadie se le había ocurrido. Y dice, voy a estudiar a la gente sana, y voy a ver por qué está sana, y a ver en qué... ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es lo que hacen todos ellos para estar sanos? ¿Y qué concluyó? Fue una locura su estudio, porque había gente que hacía ejercicio, gente que no hacía ejercicio, gente que comía mucha carne, gente que no comía, gente que dormía mucho, gente que hacía siestas, gente que no. Entonces no coincidía absolutamente en nada, pero lo interesante es que toda esta gente hacía algo que realmente disfrutaba en su vida. Échale, ¿qué es? Disfrutar su vida, su profesión, su vida, su trabajo, lo disfrutaban. Este fue el único, lo que todos tenían en común fue esto, que lo que hacían en su vida lo disfrutaban enormemente, que además vio que todos, todos tenían núcleos familiares cercanos, o sea, la familia era una parte íntegra de su vida, además de la sociedad. Entonces de ahí dijo, oye, está interesante que lo único que hay en común entre esta gente es que tiene una actitud increíble ante la vida y que esto tiene que ser el factor fundamental en la salud o la enfermedad. Entonces de ahí se puso a estudiar cosas, por ejemplo, un dato que es increíble, agarró gente que tenía relaciones sexuales una vez por semana, dos veces por semana, una vez al mes, una vez cada seis meses, una vez al año. Y vio que la gente que a partir de tener dos veces a la semana relaciones sexuales, bajaba la incidencia de infartos 50%. Nada más por eso. Mejor eso que un... ¿Has seguido? Nada más por eso. Luego hizo otro... Eso fue interesante y también fue en miles de casos. Interesantísimo, o sea, dos relaciones sexuales a la semana mejor que un fármaco cardíaco de entrada. ¡Chistoso! Qué interesante. Después vio que gente, agarró grupos enormes de gente que se estaban recuperando de cirugías, ¿no? Ajá. Y vio que gente que no tenía, que la gente que no tenía mascota se recuperaba más, tardaba más tiempo que gente que tenía una mascota. ¡Ay, qué chistoso! Sí. Ese fue un estudio después. ¿Y el amor de lo que lo hacen? Sí, por la urgencia. Ajá. Tenían que sentirse bien para atender a su mascota. Pero luego dijo, bueno, pero vamos a ver si funciona con alguien que no tenía mascota, que le hacen cirugía y que en ese momento le ponen la mascota o un poquito antes de la cirugía. Lo mismo. Gente que nunca había tenido mascota un mes o dos meses antes de la cirugía, tiene mascota. Cuando va a la cirugía se recupera, pero mucho más rápido, pero además se enferma menos. Me supongo que también esto aplica con los hijos, ¿no? Exactamente. Con hijos chiquitos es exactamente lo mismo. Hijos chiquitos, claro. Exactamente. Después hizo otro estudio interesantísimo en donde si tienes contacto físico, cierto porcentaje de tiempo o por lo menos dos masajes a la semana, te hace más efecto que un antidepresivo. Oye, ¿qué tal los abrazos? Que también es la terapia del abrazo diario. Lo de los abrazos. Si tú tienes contacto físico regular como abrazos y uno o dos masajes a la semana, mejor efecto que un antidepresivo en fármaco. Fíjate. No está. Está muy interesante, ¿no? Luego hizo otro que el trabajo comunitario. Esto fue un estudio en 2,700 casos. Ahí va. Ahí va. Diez años. Diez años el estudio. Siguió gente que hacía trabajo comunitario y otro grupo de control que no hacía trabajo comunitario. Los que hacen trabajo comunitario se mueren dos veces y medio menos que los que no hacen trabajo comunitario. O sea, si tú eres útil para los demás, te enfermas menos, tienes mejor sistema inmune y tiendes a vivir más. Entonces, a lo mejor esto tiene que ver con algo que leí una vez, de que cuando una persona se somete a una dieta, al momento de que está comiendo ese plato y está pensando, esto está insípido, esto qué horror, estoy sufriéndole, no te hace el efecto que si lo disfrutaras diciendo, qué bien le estoy haciendo a mi cuerpo, lo estoy nutriendo de verdad. Totalmente. Otra cosa, pero este ya fue estudio nuestro aquí en México que se me hizo fabuloso, es que teníamos dos grupos. El que iban a hacer ejercicio al gimnasio para bajar de peso y los que de plano les dijimos, no vayas al gimnasio, camina con tu pareja, con tu perro solo en el parque, pero hazte masajes, ¿no? Y todos los días vete en el espejo y tú apapáchate tu cuerpo, pero mirándote en el espejo y háblale bonito, con la misma dieta. O sea, el grupo que iba al gimnasio y el grupo que no iba al gimnasio y que se apapachaba y se veía en el espejo y se veía bonita. ¿Tenían el mismo resultado? Tenían la misma dieta y los que no iban al gimnasio bajaron dos veces más rápido que los que iban al gimnasio. Entonces, por pura actitud. Mató, mató, mató. Ya me voy a estar. Por pura actitud. Vayan al gimnasio, pero apapáchense entonces. Claro, porque ve la actitud, digo, no siempre pasa así, estoy de acuerdo, pero hay una cierta actitud que domina en un gimnasio, muy diferente a ir a oler las flores al parque, o pararte enfrente del espejo y en lugar de decir, maldita lonja te odio. Oye, cuerpecito, gracias por cuidarme, por estar conmigo, estaré gordito, pero por lo menos estoy sano, me quiero mucho. Eso te cambia más la forma del cuerpo que el gimnasio. Entonces, ha habido toda una gama de descubrimientos interesantísimos alrededor. Entonces, no tiene que ver con la comida tanto, o sea, tiene que ver con la actitud que tengas en la vida, con tener una pasión, con tener una mascota, con tener familia. Tener una pasión es importantísimo. Relaciones sexuales. Una cosa que hemos visto en otro estudio, ya aquí en México, en casos de cáncer, fue uno en caso de cáncer y otro fue con las crisis curativas del sistema de salud que tenemos. La gente que tiene autocompasión, que se pobretea, pobre de mí, que mal me fue. Sí, me voy a morir, que dio cáncer. La autocompasión es el veneno más importante que hay en todo el mundo de la salud, todo el mundo emocional. Dicen que la ira, el enojo, no. El rencor. El enojo es una emoción natural que tiene cualquier animal, que te puede servir para salvarle la vida. Para, sí, para sobrevivir. El miedo también. Ajá. No es tan nocivo. Ni el miedo ni el enojo son tan nocivos. Pero el que... Ni la tristeza. Porque la tristeza es introspectiva. Te lleva a descubrir algo. Te da tristeza y encuentras una verdad si le entras a tu tristeza. La autocompasión no sirve para nada y es 100% humana. Y además no es una emoción, es un sentimiento. Es una emoción que tiene un componente mental. Eso, es racionalizado, es un sentimiento racionalizado. Entonces, no vives la emoción, la racionalizas y eso es lo que te enferma. Entonces, la autocompasión de decir pobre de mí, pobre del otro, ese realmente es el veneno más puro que hay. En este estudio de Ornstein de 50 mil personas, se dieron cuenta que todos eran responsables. Se hacían cargo de sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Eso es un factor que determina. Eso sí hace la diferencia en la salud. Y luego ya come bien y así. Pero es más, es mejor para tu salud disfrutar una noche romántica con tu pareja. Ir de viaje, tomarte un vinito, que estar cuatro horas golpeando tu cuerpo para que haga un ejercicio y no quieres tomar agua, pero te obligas. Esa cosa de obligarte. 10 años que la segunda 20. Oye, ¿y tendrá que ver un poco también con la manera en que antes vivían nuestros papás? Sí. Que era todo mucho más simple, más relajado. No estaban tan pendientes de todas las cosas. De los horarios. Fíjate, fíjate qué interesante. Yo he estudiado muchas medicinas antiguas, medicina china, yurveda, unani, homeopatia, muchas. En ninguna dice cuánta agua hay que tomar. En ninguna dice... Sí, esa de los dos litros que se quiere y se le inventó más agua. Ninguna medicina los últimos 5 mil años que lleva la medicina tradicional te dice cuánta agua hay que tomar. Ninguna dice cuánto hay que comer, cuántas veces al día. Ninguna te dice cuántas horas hay que dormir. Yo me imagino porque llegabas con algún médico de esos. Oiga, doctor, ¿y cuánta agua tengo que tomar? Pues yo qué sé. ¿Tienes sed? Cuando tengas sed. Cuando tengas sed, claro. Oye, ¿y cuántas veces al día tengo que comer? Pues tienes hambre. Cuando tengas hambre. Bueno, pero también antes vivían menos que ahora. No. No. Eso es una gran mentira. Oye, la estadística en México dice que es de 35 años de expectativa de vida. Ajá. Pero la estadística se puede manipular. Si tú le quitas esa estadística a la gente que murió en guerras por traumatismos y le quitas las muertes de perinatales que murieron antes de los 2 años de vida por alguna infección y así, adivina cuánto se te va la expectativa de vida mexicana. ¿Cuánto? Prehispánica. 95 años. No. O sea, al contrario, entonces ha bajado. Pero sin diabetes, sin hipertensión, sin la migraña, sin la bolsa de pharma. No, y todos los señores cuando de repente les dicen, a ver, te podemos alargar la vida a 2 años si te hacemos tal cosa. Todos te dicen, ay, no, a mí déjenme en paz, yo quiero comer lo que me gusta, tomar lo que me gusta, echarme mi cigarrito, ver a mis nietos. O sea, ¿no? Sí. Y después se duran más que se les hubieran hecho tanto. Es que se duran más. Es decir, quieres vivir o durar. Oye. Es que hay una cosa de expectativa de vida y calidad de vida. Claro. O sea, una cosa es vivir más y otra es realmente pasarla mejor y vivir. No, y tienes mucha razón que de pronto vemos en las noticias a viejitas que tienen ciento y tantos años. Bailando. Bailando y que se ven súper bien y que son de pueblitos en donde no hay tanta medicina ni tanta tecnología. Reír y bailar y caminar campo, lo más sano que se puede hacer. Doc, nada más por último, el libro, ¿cómo se llama? Se llama Placeres Sanos. Healthy Pleasures. Placeres Sanos. Y es de Robert Ornstein. Ahí está, para buscarlo. Cualquier libro de él es una maravilla. Gracias. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.